Socavones de angustia, capítulo 3, de Fernando Ramírez Velarde. La misma noche que había matado, se habría fugado muy lejos, pero los familiares de Casilda Condori, que era el curacas, por ejemplo el don Carlos, estaba muy enfadado. Estaba muy enfadado que quería matar también al Severo. Entonces, todo el pueblo de rumores, de todo eso, el curacas manda a llamar a las policías de la ciudad, a unos ocho policías, y los policías llegan a Jatum Rancho. Los policías interrogan por cuarenta y ocho horas, las interrogaciones, las investigaciones duró dos horas, dos días, perdón, dos días, y Casilda estaría muerto y la enterrarían. Su padre tan furioso, terriblemente, va a buscar a la casa de Sebastiana, que era la madre de Severo, va a ir a buscar a ella, y bueno, le trata muy mal a la madre de Severo. En ese momento le quería golpear a Bofetal, pero el policía le detiene. Claramente estaba demasiado furioso el don Carlos, por la muerte de su hija, demasiado furioso, que quería matar también, creo, a su madre de Severo. Quería desquitarse con ella. Bueno, es así como los policías duran ocho días, luego después de ocho días, sin encontrar a Severo y sin ningún resultado, se van a la ciudad. Y Curacas estaría, sigue ahí, en ocho días, ya no hubiera nada de Severo. Y bueno, una noche, la comadre Florentina, la comadre golpea la casa de las Aris, y ahí estaban las dos mujeres con sus hijos Pedro y Pablo. Ahí estarían con sus guaguitas, y la comadre le decía que había visto a Severo, y que también estaba muy mal, despenado y sin ninguna alimentación. Estaría muy mal, y que esa misma noche pensaba escaparse el Severo. Y entonces, por la buena noticia, la Sebastiana alista las cosas, alista los del dinero, la alimentación, la ropa, todas las cosas que fueran necesarias. Ok, entonces, Florentina, bueno, después de los equipajes que habían hecho las Aris, la Donata y su madre, la Florentina le lleva las cosas a Severo. Y esa misma noche, no se supo más el Severo, ya que se había escapado, pensaba escaparse a las minas, o también al Santa Cruz. Entonces, no se sabe más de él, se va esa misma noche. La vida de los Aris sería ahora muy mal, porque además, los patrones le despedirían de la casa, ya que no hay un hombre que trabajara, no hay un hombre que sirviera al patrón. Pues las Aris, ¿por qué desalojarían las casas? Estarían trabajando bien en su casita, en su ranchito, pero con la escapada de Severo, ya no hay un hombre para el patrón. Entonces, una mañana, llega el mayordomo del patrón, que se llamaba Cosme Salinas, llega el mayordomo, avisándoles que tenían dos días para desalojar la casa y que se vayan. Y bueno, la Sebastiana, llorando, le pide al mayordomo que no le despidieran, porque toda su vida estaba allí, sus abuelos, sus padres, de los padres de sus padres, y ahí estaban todo, las lágrimas, el entierro de los animalitos, las ovejitas, los burritos, ahí estaban todo para pastear todo, se sentía como algo, como de amargo la Sebastiana. Entonces, después de la notificación del mayordomo, las dos Aris van a buscar a Cosme Salinas, a rogarle que se quedaran en la casa, que se quedaran en Hatum Ranchu, a rogarle. Y bueno, ellas se alistan los dos con las mejores ropas y también llevando las cosas animales, un poco de queso, un poco de huevo, para el patrón, para que le sirviera al patrón. Entonces, a la mañana siguiente, el patrón le recibe, recoge las cosas que les había regalado a las mujeres, y entonces el patrón tan furioso igual, pues tan furioso estaba allí, que les dice con demasiada furiosidad, que se les ofrecía, entonces las mujeres dicen que se quedaran en la casa, que podían trabajar para el patrón, pero el patrón no aceptaba, que las mujeres jamás trabajan para el patrón. Entonces, el patrón les dice directamente que tenían que desalojarse, si no les iba a correr a patadas, que les iba a correr con violencia. Entonces, el patrón les da una bofetada a Dona Tahari, en ese momento mucha violencia. Las mujeres se van, después de la recibida del patrón, se van a su casa para alistarse y para irse. Pues todo esto se sabe que el problema estaba que el curacas le había dicho al patrón que les despidieran a las mujeres, entonces perdería todas sus cosas allí. Su agricultura, por ejemplo, sus cosechas perdería ahí. Todo lo que habían trabajado perdería ahí. También su casa, toda la familia que había servido ahí, perdería. Porque todo lo que, por ejemplo, las casas, el terrenito, le pertenecía al patrón. Entonces, el patrón les despide. Y bueno, las dos mujeres, dentro de dos días, se van. Se van en un tren. Y todos los pobladores le despiden. La comadre le despiden. La comadre Florentina le despiden ahí. Bueno, en el tren suben junto con su perrito. Habían vendido casi sus animalitos para... El dinero le alcanzaba para ir a las minas. A las minas de Buena Estrella. Ya que su marido, que era el del marido del Don Atari, estaría en la mina Maravilla. Estaría en otro lado. Pero ellas irían a otra mina para ir a trabajar de palliris. Entonces, en el tren suben con su perrito, tal vez. Pero en el tren era prohibido llevar animales. Y entonces, esos dos, las Aris, van viajando en el tren. Hasta... Siguieron continuando en el tren. Pero en ese... Se da cuenta el conductor de que estaban llevando un animal. El perrito que se llamaba Cory Conco. Y entonces, el empleado del tren le bota por la ventana. Mucha tristeza en ese momento sintió Don Atari al botar a su perro. Por la ventana le botan. Y bueno, el tren siguió avanzando. Y el perrito se recuperó después de la caída que tuvo del tren. Y cierta velocidad. Entonces, el perrito también va corriendo, corriendo. También ladrando. Y Don Atari pensaba que ya estaba cerca de la estación. Y en ese momento sintió mucha tristeza Don Atari. Porque se cansó. Se cansó de correr el pobre perrito. Y el tren siguió avanzando con más velocidad. Y ya no pudo... No se pudo saber más del perrito. No se pudo saber más. Ya que solamente veía el punto de su perrito, Cory Conco. Y entonces, Don Atari se sentiría algo muy amargo en ese momento. De lágrimas terribles. Mientras Sebastiana, que ni siquiera se fijaba nada de eso. Estaba muy atónito. Estaba paralizado por lo que había sentido. Por su hijo que se había ido. Por su hija que no tiene ni esposo que la mantenga. Por su terreno que había perdido. Por el patrón que le había corrido. Todo. Su vida sería como una desgracia. Pero ellas tenían que llegar a la mina para tener un buen futuro.